COPE RIOJA Estar informado Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? ¿Sigues en Herrera en COPE, ahora en La Rioja? Soy Carlos Cuartero, es viernes 4 de febrero. Tengo entendido que bajan y mucho las máximas este fin de semana. Swansea, Centro Médico Capilar, les ofrece el tiempo. Así que para salir de dudas se lo preguntamos ya a José Calvo del blog Meteo Sojuela, que como sabes es un apasionado del tiempo. No sé si más del mal tiempo que del bueno. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, hombre, yo soy más de mal tiempo. Más de mal tiempo, lo sabía. En cualquier caso de la meteorología en general, que es una de sus grandes pasiones. Bueno, José, ¿cómo pinta el fin de semana? Cuéntanos, por favor. Pues razón tienes, razón tienes en que las temperaturas van a bajar, pero es que venimos de unas temperaturas anormalmente altas. Claro. Hasta 22 grados se alcanzaron el pasado martes de máxima en el Valle. Así que lo que van a hacer este fin de semana las temperaturas es volver a la normalidad. Seguimos con estabilidad en capas altas y con alticiclones en superficie, pero a lo largo de la tarde de hoy y el sábado nos va a atravesar un frente muy débil, que lo que va a hacer es dejar nubosidades abundantes, sobre todo en zonas del oeste de la región, y algunas precipitaciones débiles, sobre todo en la ibérica, que incluso puede ser de nieve. Cuanto más hacia el este, menos nubosidad. Y ya tras el paso del frente, el domingo se va a quedar un tiempo anticiclónico, estable, con sol y temperaturas normales para la época. O sea, buen día para andar en bici este domingo que hemos quedado. Sí, es un buen día por la mañanita abrigado. Bueno, eso sí, que estamos en febrero. Oye, ¿y la semana que viene qué? ¿Qué me avanzas? Pues nada, pocas novedades. Se mantiene este ambiente relativamente estable, con poquita nubosidad, ausencia de precipitaciones, como si fuese una prolongación del mes de enero. Poca cosa. Bueno, pues más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José, te mando un abrazo, muchísimas gracias y buen fin de semana. Hasta la semana que viene, Carlos. Son las 12 y 22. Venga, vamos allá. Este ambiente es relativamente estable, con poquita nubosidad, ausencia de precipitaciones, como si fuese una prolongación del mes de enero. Poca cosa. Bueno, pues más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José, te mando un abrazo, muchísimas gracias y buen fin de semana. Hasta la semana que viene, Carlos.